Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos una nueva actualización acerca del coronavirus, que es uno de los temas más importantes que tenemos en este momento. Como sabrán muchos de los países de Latinoamérica y México está incluido, ya cruzamos la barrera de los 100 pacientes. Eso sería que se va a empezar a acelerar la tasa de propagación, porque hay más personas infectadas. De manera que vamos a platicar de las poblaciones vulnerables, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos protegidos? Recordando que cuando me cuido a mí mismo y entonces no tengo que usar hospitales y el sistema de salud, eso también le permite al sistema de salud controlar de una mejor manera esta pandemia. Con esto empezamos con estas breves recomendaciones para cuidar a las poblaciones vulnerables. Revisemos cómo podemos proteger a nuestra población vulnerable del coronavirus COVID-19. Brevemente, esto ya lo vimos en otros videos, pero el coronavirus básicamente infecta las vías respiratorias superiores, es decir, nariz y garganta, y luego llega a pulmón. Y en pulmón causa una infección severa en algunos pacientes, más o menos en el 20% de los pacientes, llevando a neumonía, que ya hemos revisado en videos pasados. Y luego, cuando la neumonía es severa y no se logra controlar por el sistema inmunológico y la atención médica, lleva a la sepsis. Siendo la sepsis lo que al final va, por supuesto, a hacer que los demás órganos dejen de funcionar y que el paciente fallezca. Es decir, la sepsis, que es esta infección ya descontrolada, es lo que lleva a la muerte al final. Les dejo en la parte de arriba el enlace a los videos previos en los que ya tocamos estos temas para que los puedan revisar. Y entonces ya sabemos que las recomendaciones generales son básicamente para evitar que nos vayamos a contagiar nosotros y que no contagiemos a nuestros seres queridos, siendo el más importante el lavado de manos y el aislamiento, es decir, la distancia social o el distanciamiento social, que es no salir de casa si no es indispensable, no estar con otras personas si no es indispensable y no viajar si no es indispensable. Tratar de estar lo más aislados posibles. Y el lavado de manos siendo con la técnica completa del lavado de manos. Eso es lo que más nos ofrece protección contra la infección. Ahora, en cuanto a las poblaciones de riesgo, necesitamos ser un poco más cuidadosos. Es decir, tenemos que hacer todas las recomendaciones generales, pero también será extremadamente importante tener algunas recomendaciones particulares. Las poblaciones que están en más riesgo son los pacientes que tienen asma y EPOC, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los que tienen enfermedad cardiovascular, que aquí son infartos al corazón, infartos al cerebro y algunas otras complicaciones del corazón o los vasos sanguíneos, y los pacientes mayores a 60 años. En este primer video solamente vamos a hablar de los pacientes que tienen asma guión EPOC. Tampoco son recomendaciones súper particulares, pero son cómo protegernos si nosotros tenemos esta patología y qué consideraciones especiales debemos de tener. En el futuro iremos subiendo, yo espero que muy pronto, un video para cada una de estas otras complicaciones o factores de riesgo extra. Entonces, en el asma o el EPOC ya hemos platicado antes de toda la fisiopatología del asma. También les dejo enlace aquí arriba para que se acuerden qué es esto del asma. Del EPOC no tenemos video particular, pero se parece a la fisiopatología. Y básicamente es que el pulmón tiene un sistema inmune que no funciona bien y entonces detecta algunas cosas del medio ambiente como polvo, polen, pelo de gato, pelo de perro, etcétera, como si fuera un parásito y entonces tiene una sobre reacción este sistema inmune, cierra el pulmón y no permite que el paciente respire. En el EPOC va a ser muy similar, es decir, el pulmón está un poco más cerrado, pero aquí va a ser por un daño crónico, tradicionalmente por el consumo de tabaco o por cocinar con leña y entonces respiras todo ese humo o también algunos otros factores de daño como infecciones, una gran explosión a contaminantes, etcétera. Entonces, por supuesto, si tenemos un pulmón que está muy cerrado y que ha estado siendo dañado por mucho tiempo, uno, tenemos esta hiper reactividad bronquial, es decir, ante cualquier cosa se cierra el pulmón y no permite que las cosas salgan. Por ejemplo, entonces, si entra este virus a los bronquios, va a generar una respuesta inflamatoria y cierra ahí también el pulmón. Esto lleva a que el paciente tenga una baja oxigenación porque por más que trata de respirar, no logra abrir su pulmón para llenarlo de aire. Y finalmente, en muchos de estos pacientes, principalmente los que tienen EPOC, vamos a tener comorbilidades. Son pacientes ya grandes que pueden tener también diabetes o hipertensión o si ha pasado mucho tiempo con asma o con EPOC, puede tener otras complicaciones como hipertensión arterial pulmonar. Ahora, este es un paciente que ya estaba de por sí un poco dañado del pulmón y de nuevo, cuando se pone en contacto el coronavirus con su pulmón, entonces tiene ahora un daño exacerbado. Se cierra más todavía, tiene un ataque de asma severo, baja su oxigenación, se complican sus comorbilidades y lo tenemos que hospitalizar para, por supuesto, abrirle esos pulmones y ayudarle a que se oxigene, revertir la hipoxia, que es baja oxigenación en la sangre y revertir alguna otra complicación como que se exacerbe o empeore su hipertensión arterial pulmonar. Este es el panorama si le da a este paciente coronavirus. Sin embargo, es importante aquí aclarar que no todos los pacientes, incluso si son asmáticos o tienen EPOC, van a desarrollar una infección severa. Es por esto que lo más importante va a ser, uno, no contagiarnos y dos, estar listos en caso de que nos contagiemos. Entonces, ¿qué hacemos antes de la infección? Antes de que el virus se ponga en contacto con mi tracto respiratorio. Voy a necesitar al menos un mes de medicamentos, incluido el oxígeno, si es que a mí ya me mandaron oxígeno. Esto es más bien para los pacientes que tienen EPOC, que de pronto tienen requerimientos de oxígeno, entonces necesitan estar con oxígeno todo el tiempo. El paciente asmático usualmente no lo necesita y, por supuesto, en esta contingencia tampoco necesitamos comprar oxígeno. Pero sí asegurarme que me queda un mes de medicamentos, de todos los medicamentos que me mandó mi médico, para que los tenga a la mano y, por supuesto, no cambiar para nada ningún medicamento ni suspenderlo. Dos, limpiar y desinfectar el inhalador. Por supuesto, el inhalador, que es esta cosita que tenemos aquí, es una cosa que yo me estoy llevando a la boca o que está en contacto con mi respiración todo el tiempo. Si alguien que está contagiado, si alguien que transmite el COVID-19 tiene contacto con mi inhalador, pues, por supuesto, cuando yo lo use voy a tener la infección. De la misma manera, tengo que limpiar y desinfectar frecuentemente mi inhalador, casi como si fueran mis manos. ¿Por qué no? Me lo estoy llevando a las vías respiratorias. Estoy metiendo a mis pulmones todo el tiempo el gasecito que está adentro o, digamos, la solución que está adentro. Entonces, por supuesto, tiene que estar extremadamente limpio. Tres, usar idealmente una cámara espaciadora. Esta es la cámara espaciadora. Seguramente muchos de ustedes ya la utilizan y es, por supuesto, que yo le pico aquí. Todo el aire se llena de salbutamol o de cualquier medicamento que me hayan mandado y yo puedo tranquilamente respirarlo. Aquí yo pondría mi cara, mi boca y mi nariz y a través de la respiración entra el medicamento en mi pulmón y lo abre. También sabrán, por supuesto, que si yo aquí estoy poniendo mi nariz y mi boca en la cámara espaciadora, también tengo que mantenerla impecable, completamente limpia. ¿Y por qué con la cámara espaciadora? En algunos pacientes, especialmente pacientes pequeños, ayuda a que entre de manera eficiente el medicamento en el pulmón porque si yo uso solamente el inhalador, mucho se queda en nariz, en boca y en laringe. Si yo uso cámara espaciadora, puede llegar más fácilmente hasta el pulmón. De manera que, idealmente con cámara espaciadora, de nuevo, si esto ya me lo restó mi médico y ya lo he platicado con él. Y finalmente lo que mencionábamos, no cambiar o suspender medicamentos. Por ahí, muchos de los medicamentos que se usan para el asma, por ejemplo, los esteroides, bajan la función del sistema inmunológico. Entonces, yo podría asustarme y decir, bueno, lo voy a suspender porque si baja mi sistema inmune, entonces no voy a ser capaz de enfrentarme al virus. Esto pareciera lógico, pero en la realidad clínica no es así. Si yo suspendo mi esteroide, que yo ya necesitaba, que ya lo comprobé y me tiene bien controlado, entonces es muy probable que yo tenga un ataque de asma y tenga que ir al hospital y ahí me infecte de coronavirus. O por otro lado, si yo me infecto de coronavirus y llega o uso mi inhalador con esteroides, este no es suficientemente fuerte como para hacer que mi sistema inmune completo se apague. Por lo tanto, se considera por los médicos y las asociaciones internacionales de asma como un medicamento seguro a pesar de todo este evento que tenemos con el coronavirus. Ahora, durante la infección, ¿qué es lo que pasa si yo empiezo con tos, falta de aire y fiebre? Para cualquiera que esté viendo que sea asmático, ya saben qué es lo que está pasando. Si yo tengo tos, falta de aire y fiebre, ¿qué tengo? Pues una probable neumonía. Sin embargo, por supuesto, como cualquier paciente que tiene asma, yo lo sé, ustedes lo saben, esto nos pasa frecuentemente. Yo puedo tener en época invernal por muchos virus y muchas bacterias estas infecciones de pulmón. Cada año me pueden dar y esto no significa que son coronavirus. El problema es que ahora pues estamos un poquito metidos en la paranoia y en la hipocondria, entonces cada vez que nos da tos, falta de aire y fiebre, pensamos inmediatamente que es coronavirus. Y de nuevo, no necesariamente. La gran mayoría de los pacientes con asma que tengan estos datos clínicos no van a tener coronavirus, van a tener influenza o alguna de las otras infecciones que nos da frecuentemente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por supuesto, tener calma, no correr al hospital. A menos que tengamos otro factor de riesgo importante, entonces sí tendríamos que correr. Por ejemplo, si tenemos asma o EPOC y diabetes y aparte un infarto, pues ahí sí correr al hospital. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no van a tener coronavirus y la infección de los pulmones no va a ser severa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es contactar a mi médico para que me ayude a controlar los síntomas. Es decir, me va a dar algo para bajar la fiebre, para facilitarme esa respiración, que usualmente puede ser aumentar o cambiar la dosis de mis medicamentos de rescate o alguna otra intervención que considere. No hay que automedicarnos y también no hay que correr en estas circunstancias al hospital. Idealmente nunca, pero especialmente en estas circunstancias es importante no correr al hospital solo porque tengo tos, fiebre y falta de aire. Primero hay que contactar a mi médico. Si no lo puedo contactar, entonces sí puedo correr a urgencias. Y además, por supuesto, evaluar qué tan grave está mi infección de vías respiratorias a través de la escala de CURV 65, que ya revisamos en el vídeo de neumonía, que les dejo también enlace acá arriba para ver qué evalúa. Es básicamente edad, qué tan rápido estoy respirando, nivel de oxigenación, etcétera, etcétera. Con todo esto, si yo tengo una infección severa, pues entonces sí es necesario que vaya al hospital. Si yo no logro contactar a mi médico, pero veo que mi infección es leve, pues entonces espero un rato, me pongo mis medicamentos y trato de contactar a mi médico. Y si es muy severa, entonces sí, por supuesto, incluso llegar a urgencias, como estábamos mencionando. Entonces, esta es la visión general para los pacientes asmáticos. Es muy importante nosotros, yo también padezco de hiperrectedad bronquial, nosotros que tenemos mucho consumo hospitalario, es decir, vamos mucho al hospital o con los médicos. Debido a que tenemos complicaciones pulmonares, es importante ahorita que tratemos de evitarlo. Uno, para no sobrecargar, por supuesto, el sistema de salud. Y dos, igualmente importante, para que no nos contagiemos. Si nosotros tenemos asma y podemos evitar los hospitales, que es donde hay más pacientes con coronavirus, pues qué mejor. Mejor atendernos en casa, seguir las instrucciones de nuestros médicos y descansar, por supuesto, estar aislado y cuidarnos mucho. Les dejo, por supuesto, las indicaciones de algunas agencias internacionales, como la CDC o la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Por supuesto, ellos hacen recomendaciones más para pacientes pediátricos, pero entonces aquí tenemos ambas. CDC, que incluye adultos, y esta que es principalmente para niños, aunque sabemos que los niños, en términos generales, tienen poquitas complicaciones asociadas a esta infección. Y, por supuesto, quiero agradecer muchísimo el apoyo que me brindan, por supuesto, todos los suscriptores, pero especialmente aquellos que dan un pasito extra y nos apoyan con un dólar o dos dólares para seguir haciendo estos videos, ya que ustedes saben que prácticamente todos los videos que tienen el tema de coronavirus son desmonetizados en YouTube, es decir, no pueden generar ningún ingreso, pero entonces tenemos a Ana Karen Tejeda Ramírez, al doctor Aarón Sánchez, a Venus Harris, Armando Acuña, a José Celarayan y la Infalco, que todos los meses nos apoyan con un pequeño, con una pequeña cantidad para seguir haciendo este tipo de contenido, seguir operando y seguir generando contenido relevante para ustedes y para los pacientes. Muchísimas gracias en verdad. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran. Quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores que siguen nuestras recomendaciones cada semana y ahora cada dos, tres días. Suscríbanse si quieren seguir recibiendo estas actualizaciones acerca del coronavirus y qué hacer para protegernos a nosotros y a las personas que queremos. Y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información. ¡Suscríbete! 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 Gracias.